¿Hay gasolineras en Toluca que no te venden los litros exactos que estás comprando y todavía a un precio elevado? Presta atención porque hoy sabrás de algunas gasolineras en Toluca a las que no conviene ir. En quinto lugar tenemos a la gasolinera Hidrocina, ubicada en Avenida José López Portillo, al lado del rastro en San Lorenzo de Palitrán. Ojo, varios usuarios han reportado problemas con la calidad de la gasolina en esta sucursal. En el cuarto puesto encontramos la gasolinera móvil, situada entre la calle Independencia e Isabela Católica en el centro de Toluca. Algunos conductores han experimentado daños en sus autos debido a la calidad de gasolina que distribuye esta estación. En tercer lugar la sucursal Pemex en la Avenida Gobernadores, esquina con las torres. Desurden menos de la cantidad que compras según los usuarios. El segundo puesto lo ocupan varias gasolineras situadas en Paseo Matlas Incas, BP, G500 y otra de Pemex. Los usuarios han señalado que estas estaciones no surten la cantidad correcta. En el primer lugar de la lista están las gasolineras G500. La mayoría de sus sucursales en Toluca no te ven en los litros que compras y además los precios aumentan considerablemente. ¿Has notado que estas u otras gasolineras no te ven en los litros correctos o que el precio es excesivo? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.